Gerardo Crisanto Fallas Monge de 85 años de edad y vecino de Condonado de Acosta fue localizado sin vida en la espesura de las montañas cercanas a Vuelta de Jorco en Acebrí la noche de este miércoles. Versiones preliminares indican que el adulto mayor salió temprano la mañana de este miércoles hacia el centro de Acosta para retirar una platica de un banco estatal. Al parecer, al sacar el dinero, que se presume no superaba los 100.000 colones, fue abordado por una pareja quienes en apariencia le obligaron a abordar un taxi informal con la intención de robarle el dinero. El vehículo tomó rumbo hacia la boscosa zona de Caragral de Acebrí donde se habría cometido el crimen. Luego de consumado el hecho, los sospechosos se dieron a la fuga. Sin embargo, los familiares del adulto mayor, quienes pasaron todo el día buscándolo, dieron con el cuerpo. De inmediato avisaron a la policía, quien logró dar con los supuestos homicidas en el lugar conocido como La Esperanza, a dos kilómetros de Vuelta de Jorco en Acebrí. Los aprendidos responden a los nombres de Kaylin Vanessa Macís Castillo, Josué Mora Prado y Jorge Monge Monge, este último taxista informal. Al sitio del hallazgo se presentó un hijo de la víctima, identificado como Virgilio Fallas, quien conversó con el corazón de la noticia. Esto ha sido muy duro. ¿Qué edad tenía? 85 años. ¿Y por qué fue que lo asesinaron? Supuestamente por robo. ¿Te robaron qué plata, dinero? ¿Él guardaba dinero? No, 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 no lo secuestraron ahí, no. Y lo trajeron y lo mataron así. ¿Él le había recado algún dinero? Aparentemente sí. O sea, no se sabe, no se sabe, solo se sabe que está ahí muerto y ya. El hijo de la víctima se preguntaba cómo es posible que su padre haya sido asesinado de tal forma, siendo él una persona muy mayor, inofensiva y quien no se metía con nadie. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para su respectiva indagatoria y para que se les resuelva su situación jurídica.